Con una dulce melodía nos despedimos, y con un beso a la mejilla dijimos adiós pensando que sería un hasta luego. Solo dije adiós y me hubiera gustado poder despedirme, pero todo había llegado a su fin, y de nuevo me encontraría solo. Decir algo estúpido sería haber desperdiciado aquellos momentos, solo que me hubiera gustado disfrutarlos más. Se acercan nuevos cambios, y no sé qué hacer sin tu luz guiadora, desearía haber una ayuda divina, pero estoy ciego ante la tiniebla que está sobre mi realidad. Solo dije adiós, pero me hubiera gustado aprovechar más el tiempo, y no haberme quedado en silencio. Solo fumé adiós, jamás pensamos que sería un hasta luego, solo me queda perderme en el manto de la noche, y ponerme a recordar aquellos maravillosos recuerdos. Gracias.